¿Qué es la historia de Buenos Aires? ¿Qué es la historia de Buenos Aires? Es como que no se quiere desprender del lugar. Se ve que la última imagen, el olor, qué sé yo, viste, se quiere quedar. Pensás y lo llevas y después se muere de tristeza, le agarra, me da una depresión, y ya me han contado que también lo llevo para curarlo y serle escapado de la veterinaria, y de cómo que él quiere estar acá. Pero bueno, ahora le traje un poco de comida como para ir a Ciense, familiarizarse, poco. Un poco la intención es recuperarlo, hacer un acto de bien, diríamos, y darle una felicidad, viste, darle una casa, un hábitat. Y cómo es, y bueno, y Pirate, bueno, me comodió la historia, imaginate que se pasa la habitación acá, viste, trañen a su dueño. Cuando este amigo me cuenta la noticia y la veo, yo pensé, y voy a llegar a saber si lo voy a encontrar. Pero vine con una emoción, viste, decía, a ver si está, por adecito, porque bueno. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si podemos hacer lo posible, qué sé yo, es la idea. Gracias por ver el video.